Hola amigos, hoy Kerli quiere la rebancha, bueno no va a enfrentar a un rival de ayer Ayer se enfrenta a Julio, hoy enfrentará al Gordo Pelidad, lo tiene a su lado precisamente Estará acompañada de Jacobito y de El Pato Pelión, ahí está mi pana, listo Y El Pato Pelión acompañándole a Kerli, al otro lado vamos a tener Aguayasamín, y a cabeza enjabonada Ñuquiño, ahí está, listo este equipo Ya tiene Kerli la batida Ahora sí, espera nomás que el juez diga, bola Arranca el encuentro, ahí va Kerli la primera, la pasa Guayasamín, la regala Kerli de raqueta, a las manos de Ñuquiño Cuidado que se pasó Guayasamín Punto para Kerli, 1-0 Ahí va el bate nuevamente Entra con todo, el Gordo Pelión le mete bomba, Jacobito, llega bien, está Ahí la toma, el Gordo la pasa Ya se viene el Pato Pelión a rematar y lo agarraron a Guayasamín, bien el Pato Aquí viene, batiendo Kerli, se viene el Gordo Pelión y la suelta Ahí está atento Jacobito Alza el balón el Pato Pelión y Kerli lo remata, bien, rápido, 3-0 Bomba Perfecto, la pasa Jacobito A ver si lo agarraron Al Pato Pelión Vamos jugando 0-3, la toma Kerli Se viene la entrada de Kerli, le intenta, allá Guayasamín, pero bien, está respondiendo Vaya Pato Pelión Bola en cancha, vuelta bola Ñuquiño con el bate Se viene Kerli, al palo le busca Ahí vamos, si la pasa, no la pasa Cambio señores La batida de Kerli la toma Ñuquiño Llegó bien Kerli adelante Muy adentro le dan al Pato Agacha el Gordo Pelix Salva bien, mete Jacobito Afuera, no La metió la mano el Gordo Ahí llega el otro Gordo, Jacobito Al medio La pasa nomás Atrás, cuidado que les complica esa bola Jacobito La regala A la mano va esa bola Le viene al palo Cuidado, no puede Punto 4 Ahí va jugando Kerli Llega Ñuquiño A ver, entra A ver qué puede hacer No, se acomodó con el servicio Aquí lo puede aprovechar Kerli Lo miró Y ahí está Ñuquiña llegando Mete el balón para Guayasamín Se la regalan a Jacobito No saca bien de todas maneras Lo manda atrás Lo manda atrás No vuelve el Gordo Se defiende bien el Pato Pasa Jacobo Voy a Samin Le sirve La regala Kerli está por ahí Al medio Malabona 5 Sigue subiendo Kerli Cuidado ese bate No lo pueden receptar Punto más 6 a 0 Bomba del Gordo Feliz Llega Kerli A ver si hace algo El Pato Lo manda atrás Viene el Guayasamín Ñuquiño Y salva bien Ahí Jacobito Atrás está Guayasamín Ahí tiene solo que pasarla Cierra Kerli Muy bien Mete Jacobito Al palo Mala Apenita Se fue Kerli Que casi lo agarran De batida al Pato Entra el Gordo Bomba Y ahí mataron a Kerli 1 a 6 Atento que va jugando la bola Y vuelta a bola Vuelta a bola El marcador está de momento 1 al 6 Llega Kerli Yodice Sigue Jacobito Se la cruzan A Guayasamín Mete a la derecha El Gordo Que le bota Largo Y ahora viene a rematar El Pato Peleón Sí señor adelante Los agarró Cambio Ahí va Kerli Con la batida Llega Ñuquiño Casi se cae con el bate El juez deja jugar Ahí está metiendo la bola Kerli en medio Salva bien Ahí está el Gordo Feli No convierte Nada Cuidado Que Guayasamín Apenita La pudo salvar Y vuelve Kerli Ataca adelante Y convierte 7-2 Sí Muy bien Kerli Hoy se encuentra Mejor Mejor que ayer Inspirada Le va pegando Kerli Rosita Gordo Feli Con el descabece Bien El Gordo Jacobito También jugando Se la cruza Cuidado Guayasamín La suelta Ahí sigue Muy bien Está jugando Jacobito Al medio Se la llevó A la casa Mala bola 8-2 Señores Así está el partido Jugando Kerli No vale Eso Pésimo 9-2 Al 2 Ya Pegó Kerli Llega El Gordo La pasó Mala reacción Ahí de Pato Pelión Cambio Ahí va entrando Kerli A la otra esquina Ahí está Jugando Ñoquiño El Gordo La suelta Bien Sigue Jacobito Pasa Largo Bueno Aguantó Ahí el Gordo Vuelve La bomba Para Jacobito Y no hay nada No coloca Ñoquiño Ni una de las que entra Sigue Guayasamín Tiene que pasar El de cabello Blanco La toma El Pato Pelión Ahí lo hace correr A Guayasamín Y Jacobito Está muy bien Jacobito Buena reacción Ahí en medio Al palo Otra vez Jacobito Está inspirado Jacobito Y Kerli También 10 a 2 Nada que hacer Señores Un asalto Este primer 15 Hasta el momento Le pega Kerli La pasa de primera Jacobito Le convierte Sí señora Dejada por mal Añoquiño Basta y sale Aquí lo quiere terminar Kerli Entra el Gordo Descabece Llega el Pato Y no saca Bien Cambio Todavía vive El Gordo Félix Bate corto Al medio Llega Y Jacobito A servir Kerli A las manos Le regaló Esa bola A ver si la aprovecha Jacobito Está en toda Jacobito Y quien Sigue esa bola Nadie Punto 3 al 11 Bate el Gordo Ahí le pega Llega bien El Pato Pelión Alza Jacobito Y la regala Y la regala Y la regala De adelante Viene entrando El Gordo Félix Lucita Muy bien Responde al fondo Ayudándole a Kerli Tiene que rematar Esta Rosita Salva Añuquiño La deja atrás Mete el Guayasamín Jacobito Se la cruza Lo hace Se corre De agachar Ahí el Gordo Félix Se la cruza Muy bien Kerli reacciona Tiempo Mete al centro La eleva El Gordo Sirve nomás Guayasamín Que le dé mal Afuera Dice Porque no coloca Ñuquiño Se la regala A Jacobito Pasa de segunda Kerli Y lo mató Ahora sí Señores Oficialmente Kerli Tiene un 15 Adentro No funcionó El equipo Del Gordo Félix Ahí va Ya empezando Y el segundo Guayasamín Viene también Preocupado Junto con Ñuquiño Está cabreado Ñuquiño Con el Guayasamín Vamos iniciando El segundo 15 Ya están listos Pega esa bola Para que venga Kerli Al medio La pasa el Gordo Sigue Jacobito Está enchufado Jacobito La suelta Kerli Llegó el Guayasamín La deja feo Solo pasa Ñuquiño Alto Alto Regalos Se lo lamentan Porque no Hay componte En este equipo Ahí está metiendo La bola Guayasamín El Gordo Que viene Le manda Atrás Y ahí está Kerli Esperando Vaya Pato Ayúdenme Con un cambio Nada que ver Ahí está llegando Cabeza Cabeza enjabonada Fuerte Le da Jacobito Sigue Al palo Y lo mataron Al Gordo Cambio Cero Igual Ya se viene El bate De Kerli La toma el Gordo Entra de atrás Más servicio No hay nada No puede hacer nada No puede hacer nada Ñuquiño Cada que entra La suelta a Kerli Y lo mataron 1-0 Kerli Convierte Y se va para arriba La batida de Kerli Rosita La pasa el Gordo Ya no hay nada Jacobita está impecable En esta oportunidad Bomba Muy mal la bola Se le fue a Kerli Y se emocionó Fue el Gordo Félix Va llegando Rosita Ahí entra Con todo El descabez Se lo toma Ñuquiño La alcanza Para San Guayas Y falló Jacobito Y ahora que falle 1-0 1-0 Iguales Ahí viene Bomba Y lo mataron Al Gordo Fuega Kerli Va tomando la bola Para que venga Félix El Gordo La regala A ver si Kerli Aquí se pone Las pilas Y hace el punto Oh no Que hizo Malísimo Toma el balón Para que venga Kerli La regala Ahí va entrando Kerli Al medio Jacobito La devuelve La eleva El Gordo Feísimo Pero le va Le que va Le dice el juez Ahí va Kerli Este Guayas Le da Feísimo Le da Horrible Esta puede ser Para Kerli Va a pasar Ñuquiño Se chocan Pero queda la bola En el aire Cuidado Lo matan Al Gordo Feli La regala Ñuquiño Aquí puede venir Kerli Tiene que aprovechar Esas fallas No Se la regaló Al Gordo Feli Bomba El Gordo Kerli Lo aguanta Más joven Sin duda Descabeza La salga El Pato Bien está Al palo Si señor Lo agarraron A Guayas Feli Ahí va llegando La bola Para que hace El Guayas La regala Esa bola Ahí va llegando El Gato Pelión Manda Duro Kerli Lo mataron Al Gordo Dos Uno Arriba Bakerli Aunque era Todavía partido Mala bola Por suerte Para el Gordo Cambio Que no se haya Nada cómodo En este encuentro Uno Dos Va cayendo Aquí Vérselo Empata Se queda Ñuquiño Está bravo El Gordo Se reclaman Ahí entre los dos Vamos jugando Bomba Vaya Vaya Ñuquiño Haga algo Bomba Salva Jacobito Sigue Kerli Bien El nieque de Kerli Para salvar esa bola Ahí la domina Guayasami El Gordo Que mete Bomba Afuera Afuera Tres a uno Kerli arriba Mala bola Por suerte Otra vez Ñuquiño Toma la batida De nuevo Ahí le manda atrás Llega Kerli Dos Chita va para el cambio Al palo Salva el Gordo Bien está Alza Guayasami Sigue Kerli Muy bien Lo mataron Lo mataron Sigue quejándose Abriaron acá Los compañeros del Gordo Y esto Termina así Media mesa Media mesa Nada más Cayó Ñuquiño Cayó Ñuquiño Y cayó Acá Jacoíto Ganó Media mesa Ahí está Jacoíto Buen partido Jacoíto Señores Y Kerli También Se toma la revancha Aunque no contra el mismo Contrincante Pero Se reivindica Como colocador Ahí está Kerli Llevándose Media mesa Amigos Gracias Gracias A todos ustedes Como siempre Un agradecimiento Por seguir Nuestro canal Hasta la próxima Amigos No olviden Dan like Y dice Un gran abrazo Para todos Señores Me hicieron despedir De gana Me hicieron despedir De gana Sigue jugando Sigue jugando Así son estos jugadores Indecisos Ya bien Ya Epa No vale ¿Qué pasó ahí? Mano abierta No pita El juez Que le tiene que seguir Aprovechando Las falencias Están Para morir Salvo Guayasami Se queda Se queda 4-1 Ahora sí Kerli va en serio Terminando Entrando Félix El gordo Descabece Fácil para el pato Alza Jacobito Viene a matar Ahí le salió corta Ahí la bomba Kerli Vuelve el gordo Otro descabece Ahí está el pato Pelón Está en todos Los acompañantes De Kerli Ahora no vuelve Viene Ñuquiño Lo mira Y se la pone A Jacobito Que salva otra vez La regala la bola Alza Jacobo Al medio Tira Guayasami La pasa Ñuquiño No consigue nada Kerli Le bruza el palo Al guayaco Se la devuelve Y ahí está el pato Pelón Miren el pato A su daño Es lo que hace Se la suelta A Jacobito Pasa el gordo Y la devuelve Jacobito Cuidado Se chocaban ahí La suelta el gordo Y Jacobito Se la Sigue la paliza Por acá Le pega Y no hay servicio Puño de Guayasami La devuelven Fácil para Kerli Se la cruza el palo Llega el gordo ¿Qué hace Guayasami? Se la pone Como puede Y la regalan Otra vez No hay nada En ese equipo Mal pasada Baja Pasa Guayasami Dice Jacobito Bomba Y los mataron Señores 6 a 1 Qué mala Qué mala decisión Hasta el momento De seguir jugando Estaba la media Ya apagada La devuelve Jacobito Sigue Kerli Bien está Pasa el pato Están luchando Con todo Como si estuvieran perdiendo Muy bien Kerli La pasa Jacobito Sigue Guayasami Yosquiño que se la regala Yosquiño que se la regala Jacobito Sirve el pato Peleón que le viene a matar Sí señores 7 a 1 Sigue jugando Saca el bate Como puede Bomba Afuera Afuera señores 8 a 1 Este equipo Así como estaba jugando Nunca debió Jugar hasta el final Yosquiño llega La última A ver qué hace el gordo Brinca Salva el pato Todo le cogen La suelta Kerli Se choca Y se pone esto 9 a 1 Sale Kerli Rosita Ahí salta el gordo Feliz La suelta Llega Jacobito No le puede poner nada De bola Jacobito Otra vez Jacobito Es la figura también Del partido Jacobito Sirve la bola Hasta allá va Jacobito Mire Está enchufado La pasa Guayasami Y Jacobito la manda Y casi lo termina Se le va a jugar Bueno Una tenía que fallar Jacobito Bate y sale Bueno todavía no Si le sacan el cambio Bate y sale Rosita Aquí puede hacer otro punto Feliz del gordo No hay servicio Salta Kerli Rosita La pasa Yosquiño Mete el pato Kerli lo bombea Cuidado Le sacan el pupo Así se sabe decir Ahí está entrando Pato Felión viene Le queda ese sombrerito Y la regala Cuidado Se equivocaban ahí Descabece Ahí está el pato Al palo Salva Guayasami Pero Le deja una bola horrible Para pasar ahí El gordo Feliz Otra vez Cabece Alza Guayasami Y convierte el gordo Un puntito a los tiempos Dos a nueve Dos a borrado Le pega el gordo Llega el pato Bien dominada Con un brazo Bomba de Kerli Lo ponemos Al gordo Feliz Va pasando Yosquiño Sin saltarnos Ahí no hay nada No pasa Kerli Corre por el medio Vuelta 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 Yosquiño A ver si Coloca unita Se queda Vuelta Vuelta Y sale Kelly De nuevo No pueden hacer Dos seguidas Estos muchachos Cambio Y trata De exterminar Rosita Devuelve El gordo Feliz Llegaba Jacobito Bomba Otra Beño Quiño Al medio Fácil Para el pato Feliz Kelly Le viene a cabarlo Salva Y se le pasa Guayasami Otra chance Ahí mismo Corren los dos Adentro Adentro Solo pasa Bomba Y termina Señores Se acabó Se acabó Hasta yendo más Ahora si Es definitivo Le dieron Una lección Acá El gordo Feliz Señores Kelly Rosita Como dijimos Se reinvidica Esta tarde Amigos Termina Un asalto Bueno amigos Así termina Este encuentro Se alargó un poquito Más Porque Se decidieron A seguir jugando Después de haber Ofrecido media Bueno amigos Hasta la próxima No se olviden No se olviden De dar like A los videos Y de suscribirse Hasta la próxima